Buenas noches señores, como están después de tanto ajetreo, pero no importa, ya se tiene que mover, ya se tiene que mover. Bueno, yo espero que este tema a ustedes les guste. No es mío, es un tema de Ricky Martin y da mucho motivo. Osorio. Osorio. Oye, que se de triunfar, mi orgullo aferrado, tendré que superar y un día llegaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y prescindiré. No importa la distancia, yo tu vida y tu amor tendré. Una vez un día, que era todo ideal, y aunque fuese en sueños, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré. Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. Que un día llegaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso a paso iré y persistiré. A cualquier vista, bajo tu vida y tu amor tendré. Más allá de toda la gloria, el orgullo y el valor, el poder y un hielo está en su corazón. Que un día llegaré. No importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso a paso, paso a paso iré y persistiré. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia, todo tu vida y tu amor tendré. Paso a paso iré y persistiré. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia, todo tu vida y tu amor tendré. Paso a paso iré y persistiré. ¡Gracias! Paso a paso iré y persistiré.